Hay un cielo, un huevo, una tierra. Nueva, para los salvados del Cristo Jesús, una gloria en mi vida, para todo en nosotros. Para todo en tu rostro, te levantarás. Cantan los ángeles a mí. Cantan los contes a Jesús. Cantan la vida en realidad. Cantan los niños en el Señor. Cantan los ángeles a mí. Cantan los hombres a Jesús. Cantan los ángeles a mí. Cantan la vida en realidad. Cantan los ángeles a mí. Cantan los ángeles a mí. Es la paz que hay en paz, por un rey divino, en la juventud, en la juventud, en la juventud, en la juventud. Es la paz que hay en paz, por un rey divino, en la juventud, en la juventud. Es la paz que hay en paz, por un rey divino, en la juventud. Es la paz que hay en paz, por un rey divino, en la juventud. Es la paz que hay en paz. Es la paz que hay en paz, por un rey divino. Es la paz que hay en paz. Es la paz que hay en paz. Es la paz que hay en paz.